...no lo sacábamos. Oye, y ese video el que, de cierta forma, les permitió entrar al programa, porque yo sin ese documento no tenía cómo explicar lo que ustedes hacían. Era como, ya, y son bailarines, ¿para qué queremos bailarines? ¿Es esto un programa de conversación? No, que en vez de la orquesta... Ya, pero ¿qué hacen? Y ese video era clave. Imagino que esa fue carta de presentación para muchas personas. ¿Cómo llegaron a ese lugar? ¿Cómo llegaron a pararse con las patas y el buche en una avenida neoyorquina? Eso fue en Manhattan, me imagino. Transeúnte, Capital del Mundo, Centro Financiero, y dos chilenos bailando. Tenemos esas imágenes que ya son de colección, también de culto. Y quiero saber, ¿cómo llegaron a pararse en ese lugar sin que de partida los que hacían shows o vendedores que ya tenían su esquina ganada, no los sacaran a patadas? Que la gente no nos jugue por cómo bailábamos ahí, pero bueno, teníamos un corazón gigante. Teníamos un corazón imparable. O sea, es que Nacho, es especial pasar por esa calle ahora. Hemos tenido la oportunidad. ¿Han pasado muchas veces? Eso fue el año 2006. Hace 10 años. Tuvimos hace más de 10 años. Tuvimos ahora, a mitad del año pasado, estuvimos en Nueva York, y pasamos por ahí, y fue realmente increíble revivir un poco cómo... Cuenta cómo llegamos. Mira, estábamos bailando en una esquina, pusimos el parlante. Pero espérate, ¿ustedes se pusieron en cualquier esquina o averiguaron? Sí, no. Nos pusimos, o sea, estuvimos dando vueltas por varios días. En alguna marcha. Nos sacó la policía, nos sacaron bailarines, nos sacó la misma gente porque pateaba el sombrero, porque no eran lugares aptos. ¿Hasta qué? Le metía un poquito de salsa, para que dijimos, si somos latinos tenemos que meterle un poquito de salida descoordinada. ¿Quiénes son estos dos de ahí atrás? Esos son los bailarines que nos dieron los dueños de la calle. Y fuimos allá, dejémoslos bailar. Nos turnábamos con ellos, y de hecho, unos bailarines nos dijeron que no podíamos bailar en su esquina, y terminamos haciéndonos amigos, y nos llevaron a ese lugar que nos dijeron que ese era un lugar ideal para bailar, que llegaba mucho turista. Eso fue la noche de Navidad del 2006, el 24 de diciembre. ¡Qué bonito! Que se llenaba de gente. ¿Ese es el día de Navidad? Sí. ¿La imagen que estamos viendo? Es el día de Navidad. Mira, ahí pasa el amigo viendo platos. Oye, para, pero entonces estaban muertos de frío, ¿no? Un frío terrible. O sea, esa polera, claro, tan todo abrigado, qué temperatura hacía en Nueva York, los edificios altos, pleno invierno, además. Fue, yo cuando miro esas imágenes, digo, nosotros, desde que salimos de Chile, fuimos con una misión, que era que, en el fondo... Póngalo de nuevo, amigo, el video. El mundo... Mira, mira. Era con las ganas de que el mundo nos conociera. Teníamos esa fe de que íbamos a llegar a Estados Unidos y se nos iban a abrir las puertas. Demoró cinco años. Demoró cinco años que en Estados Unidos se nos abrieron una oportunidad, después de viajar todos los años para allá y estar... ¿Qué te pasa, Raúl, cuando...? No, es que a Raúl le da vergüenza el video. No, no, no. Por los pasos. Pero no sean tan autocríticos si esto es de colección. O sea, aquí partió todo. ¿Sabes qué? Me acuerdo cuando íbamos caminando con ellos hacia ese lugar, con los que nos habían sacado del otro y nos dijeron, nos dicen, acompáñennos para este lugar. Y nosotros, yo lo único que pensaba que no iban a robar el parlante y todo lo que tenía en la mochila. Porque no habían sido simpáticos. O sea, ellos fueron como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué bailan acá? ¿De dónde son? Y nosotros como pensábamos como, y nosotros bailamos igual que tú, ¿cachai? No teníamos como, también, éramos chilenos, por lo tanto, ellos tienen otros códigos, etcétera, etcétera. Nosotros con un inglés básico, básico, íbamos caminando y yo decía como, ¿para dónde nos llevarán? Y llegamos a este lugar donde ellos eran los dueños de la calle, donde nos dicen como queremos ver lo que hacen para ver si se quedan en el show. Ellos querían que nosotros en el fondo les demostráramos y cuando se dieron cuenta de que la gente, como ven ahí, la gente se quedó y ellos no empezaron a usar a nosotros, que cuando nosotros salíamos a bailar ellos recolectaban la plata. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Ellos terminaban su show y recolectaban plata. Ahora decían como, estos cabros logran que llegue más gente, que la gente se mantenga. Entonces cuando nosotros estábamos bailando, ellos recolectaban la plata y se juntaban más. Qué notable. O sea, el fondo fue un buen negocio. No, paio, fue un buen negocio. En ese tiempo nosotros tuvimos que ir a comprar esas poleas rojas y esos pantalones negros para vestirnos iguales porque en ese tiempo nosotros no teníamos nada en la maleta igual. Antes de ese show nosotros no nos vestíamos iguales. Lo que decía Raúl, nosotros renegábamos a vernos iguales. Por lo tanto, ese show fue el inicio de Power Peralta y fue la decisión de decir, nosotros tenemos que ser uno. Si nosotros queremos hacer ruido en el mundo artístico, en el baile, o sea, partiendo en la calle Nueva York, o sea, allá realmente no nos conocía nadie. Pero teníamos fe de que en algún momento alguien nos iba a ver y empezamos a vestirnos iguales y empezamos a darnos cuenta que de alguna forma llamábamos la atención. Oye, ese día de Navidad, porque es bonito este video, yo lo he visto varias veces, les comentaba que gracias a este video pude meter la idea en cadena para que ustedes bailaran ahí, pero no tenía idea. Uno, que era el día de Navidad. Dos, que hacía mucho frío y estaban con polera. Tres, que era la primera vez que se vestían iguales y después de renegar años de ser gemelo idéntico, es como, hermano, esto es lo que hay que hacer. Y cuarto, ¿qué comían? ¿Dónde estaban durmiendo? ¿Cuáles eran las condiciones de Power Peralta bailando en la calle Nueva York? Raúl. Vivíamos, sí, vivíamos en un subterráneo de una familia latina. Ya. Estábamos con un colchón allá abajo. De hecho, encontramos el otro día unos videos que yo creo que pronto hay que sacarlos a la luz. Unos videos que no grabamos nosotros. Ahí en la pieza. Claro, en la pieza bailando y ensayábamos. Y de verdad estábamos en una pieza que lo único que tenía era un colchón, pero nosotros no nos importaba nada. Había una radio que nos encontramos en la calle, en una esquina. Que alguien había dado de baja. Había dado de baja, la metimos a la pieza y era el subterráneo de una familia salvadoreña como a 45 minutos de Manhattan. Y viajábamos todos los días temprano y regresábamos en la noche, pasábamos todo el día. Y ni plata, ni un slice de pizza teníamos. O sea, nos llevábamos algunas cosas de la casa, de repente ahorrando así para sobrevivir esos tres meses que fue mucho tiempo. ¿Y esta familia cómo la contactaron? En una época donde no había Airbnb, que es la forma de viajar ahora, en casas de extranjeros. Mi papá vivía cerca, vivía como a dos horas de ahí. Un amigo bailarín de mi papá, que se fue a probar suerte a Estados Unidos con la danza cuando tenía como 20 años. Mi papá sigue siendo muy amigo de él, Daniel Asín. Y él dijo, yo les voy a tratar de conseguir algo, pero yo vivo muy lejos para que ellos se queden conmigo. Y contactó esta familia y estábamos en un basement. ¿Sabés qué me motiva de ver este video? Y es lo que estaba pensando, que también hay muchos jóvenes y bailarines que no han conocido en esta etapa ya después de que nos fuimos de Chile. Claro. Y a veces no conocen esto de nosotros. Y ahora nos ven en el programa, nos ven en el festival de Viña, nos ven, qué sé yo, en las Teletones. Como si todo hubiese sido coreografía perfecta. Y creo que este video también sirve para decirle a todos que no le tengan miedo en el fondo partir. Porque es importante creer, es importante creer en los procesos, creer que no todo va a llegar. Hoy en día la juventud... En este caso un proceso de 11 años. Así, sin más. Así de simple. La juventud es bien inmediata ahora, por lo tanto, un poco de tratar de transmitir nuestra historia. Y ya. Y ya.